El número mágico en el Senado es de 50 votos, mayoría simple 50 sobre 100. El partido que logre superar más de 50 votos tendrá la mayoría en la Cámara Alta. Sin embargo, en estas elecciones sólo 35 sillas están en juego. Los demócratas entonces necesitarían 14 sillas, asegurar 14 sillas, teniendo en cuenta que ya tienen escaños asegurados porque sólo 35 están en juego. Los pronósticos de la página FiveThirtyEight, una página de pronósticos muy conocida en Estados Unidos, es muy, muy apretado para la carrera al Senado y dice que la carrera al final, la mayoría en la Cámara Alta se va a terminar definiendo en estados como Nevada, Pensilvania y Michigan. Esos tres estados van a ser muy importantes de cara a esta mayoría que quieren asegurar los demócratas en el Senado. En cuanto a la Cámara de Representantes, pues los pronósticos y las encuestas han indicado qué va a ser el partido republicano el que va a retomar el control en la Cámara Baja. Muchas encuestas dan favorable al partido republicano por puntos bastante amplios en las encuestas y el número clave a tener en cuenta en esta elección a la Cámara de Representantes es de 218 escaños, es decir, el partido que logre superar esta cifra, pues asegurará la mayoría el día de mañana. Cristóbal, ahora cómo va la votación anticipada, cuáles son los estados en donde más se ha votado. Hasta el momento son más de 43 millones de estadounidenses que han votado de forma anticipada. Los estados que más han votado son California, Texas y la Florida. En estos estados, más de 5 millones de estadounidenses han votado ya. En concreto, por correo, más de 20 millones de personas ha votado, en concretamente 23 millones de personas han votado por correo hasta ahora. En persona, de forma anticipada, son 20 millones de personas los que han votado. Los republicanos, como era de esperarse, pues han acudido más a las urnas para votar y los demócratas han votado de forma anticipada por correo. Es decir, por correo es como los demócratas están votando más, a diferencia de los republicanos que lo están haciendo en persona.